población. Teniendo como proveedor la empresa comercializadora de aceites comestibles Eca Sol, ubicada en el capitalino municipio de Regla, un vehículo trasladó y descargó en una vivienda particular, ubicada en las cercanías del puente de Cenea, carretera Jaruco, provincia Mayabeque, 900 unidades de cuatro litros de aceite que debían ser comercializados a la población a través de la cadena de tiendas Caribes y Cimex en Mayabeque. Teniendo en cuenta que existe documentación que licita el origen de la mercancía, así como el traslado de la misma, se trabaja en la conciliación de los mecanismos contables en las entidades, pues al parecer esta no era la primera vez que se realizaba este tipo de operación. En el lugar se ocupa además aceite en unidades de pomo de cuatro litros y de medio litro y de un litro que evidenciaba cargas anteriores del mismo producto, que todos eran procedentes de la misma fábrica de la capital. En el momento del registro, se detuvieron a un grupo de ciudadanos por una posible implicación en las actividades ilícitas que allí se desarrollaban, por lo que el proceso investigativo se encuentra en franco desarrollo. Siete se detuvieron en el momento de la acción al propietario de la finca, al recetador que iba a adquirir la actividad, que se le ocupó también un volumen de dinero y auto, y al chofer del camión más otros cuatro implicados. El precio al que se comercializan estas unidades es de 770 CUC, por lo que 900 galones recaudarían unos 6.930 CUC, que a su vez llevados a CUP, el monto total ascendería a 173.250 CUP, aunque más allá de la afectación económica al presupuesto del Estado, con este hecho se causaría un mayor daño a la sociedad. Fue un reporte de los estudios Taino para el Sistema Informativo de la CUP.